Con Gabriel Calabuig, que es el gerente de recursos humanos de Conaprole, aquí en Expo Prado, tratando de hacer un paréntesis de esa tarea tan encomiable y tan dura que se ha tenido en los últimos tiempos. Bueno, por los temas que cada uno de los que está viendo sabe, ¿cómo quedaron las últimas conversaciones de las últimas horas? ¿Ha habido cuenta de las reuniones que hubo concretamente hace menos de 24 horas? Bueno, buenas tardes, bienvenidos al stand de Conaprole. Sí, la verdad que es disfrutar un poco de lo que es realmente la actividad de nuestros productores y no del conflicto, que afortunadamente creemos que quedó cerrado. Antenoche le comunicamos al señor director nacional de trabajo que la cooperativa aceptaba la propuesta recibida y entendemos que con eso se lauda el acuerdo de interpretación de la cláusula de paz, alcanzando las garantías y los plazos suficientes como para trabajar en paz los próximos años. En grandes términos, ¿en qué consiste la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y aceptada por Conaprole? Creo que es el fiel reflejo de lo que hemos acordado en las últimas semanas, que no es más que establecer por los próximos tres años para algunos temas y un año para el tema de regímenes, que no haya conflicto sindical en la cooperativa, porque es una situación de crisis por la cual estamos atravesando, que requiere del compromiso de estabilidad como para afrontar los desafíos que en el corto plazo tiene la cooperativa. A ver, tengo entendido que la base de este último conflicto no ha sido ni el monto de las remuneraciones, ni las condiciones de trabajo, ni las relaciones de trabajo habituales de todos los días, sino que hay un tema relacionado con dichos de un funcionario de Conaprole que han afectado sobre todo la relación con los productores, que son la base de Conaprole en definitiva. ¿Está por allí el principal escollo que ha debido soportarse? Bueno, mire, lo primero, lo extenso de la negociación se da porque estamos incluyendo una cláusula de paz que eleva el nivel de compromiso que no existía en el sector. Lo que usted me menciona, a ver, es un hecho individual que lamentablemente pasó en el marco del conflicto, que para nada condiciona la resolución del acuerdo, que sí entendemos que es una situación compleja porque al colectivo de nuestros socios cooperarios significó una falta grave, pero que dejamos en el marco de lo que es una actividad de una persona, un hecho muy individual, y que hasta los propios dirigentes han manifestado públicamente que no era ni el sentir del colectivo de trabajadores, ni de los dirigentes del gremio, por supuesto. Por lo tanto, en resumen, Conaprole ha hecho el esfuerzo por avenirse a una fórmula que en definitiva no elaboró Conaprole en procura de solucionar un conflicto que ya no da para más. Yo le diría que no, yo le diría que todos quienes hemos estado involucrados directamente en la negociación, hemos leído la necesidad de llegar a este acuerdo, hemos reflexionado con posiciones iniciales, reconocemos los buenos oficios del Ministerio de Trabajo para lograr el acercamiento, reconocemos que hoy estamos prácticamente en la cuarta semana sin conflicto en la cooperativa, con lo cual, de alguna manera, creo que todos hemos asumido un compromiso de lograr este acuerdo para dar el marco de estabilidad que la situación impone. Cuando usted dice todos es todos, ¿inclusive el gremio? Inclusive el gremio, sí, sí, sí. De hecho, a ver, en esto hay igualdad de las partes a la hora de negociar, quienes representamos a los productores y a la cooperativa y quienes representan a los trabajadores, y hay que reconocer, nobleza obliga, que ha habido un cambio en el compromiso de llegar a este acuerdo, que yo creo que puede ser un punto de inflexión importante para todos, y tal vez sea el mojón para un nuevo camino de relacionamiento dentro de la cooperativa. ¿El título de esta nota, por lo tanto, puede ser, finalizó el conflicto de Conaproles? Yo le pondría título, empieza la mejor etapa de Conaproles. Conaproles